Buenos días, bienvenidos al primer café de la región de este miércoles 23 de agosto. No se habla de otra cosa en la calle, de la ola de calor que está viviendo la provincia. Ayer los termómetros superaron los 43 grados en Valdehorras y superaron los 40 grados en la ciudad. La jornada de hoy la afronta la provincia con alerta amarilla y con alerta naranja en la comarca de Valdehorras y en la cuenca del Miño. Todos los detalles nos los ofrece Patricia Casteleiro. La provincia vive estos días la primera ola de calor en todo el verano. Es la primera vez que las altas temperaturas persisten tantos días seguidos y con máximas tan elevadas, por encima de los 40 grados durante más de cuatro días. Ayer la ciudad alcanzó los 41,9 grados y hoy se espera que las temperaturas pueden ser aún más elevadas. A partir del jueves, sin embargo, empezará a remitir el calor. Y ante esta ola de calor, ¿cómo nos defendemos de las altas temperaturas? ¿Cómo podemos habilitar nuestros espacios para adaptarnos a estos mercurios tan elevados? Bueno, pues hay para todo tipo de presupuestos. Puede usted aclimatar su casa por 15 euros y los sistemas más sofisticados pueden llegar a los 300.000 euros. Nos lo cuenta Alba Villafranca. El precio que los obrensanos pagan por adaptarse al calor varía entre los 15 y los 300.000 euros. Desde comprarse tradicional ventilador hasta aislar una fachada de forma íntegra, la tendencia es que, dadas las condiciones climáticas que se enfrentan y el elevado coste de la luz, los ciudadanos opten por medidas duraderas y eficientes. Leonardo Llamas, experto en eficiencia energética, explica las mejores medidas. Y lo cierto es que, aunque sea una inversión a futuro, el desembolso es importante a corto plazo. Por ejemplo, instalar toldos en cuatro ventanas de un apartamento ronda los 1.500 euros. La instalación de un aire acondicionado, 700 euros. Un joven fue detenido ayer en Avalenza después de atrincherarse. Este joven llegó bajo los efectos de sustancias estupefacientes a su domicilio, donde amenazó a su madre. Lo tuvo que sacar un grupo especial de operaciones de la Guardia Civil. En otro orden de cosas, el CHUO estrena un equipo de radiología intervencionista por un valor de 900.000 euros. Ayer el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña, visitó las instalaciones. Nos lo redata Xianacid. Así es, el consellero de Sanidad de Julio García Comesaña visitó ayer las nuevas instalaciones de la unidad de radiología intervencionista del CHUO. Hablamos con varios de los profesionales de la unidad para entender en qué medida su trabajo se verá beneficiado con la nueva tecnología. En provincia, varias bodegas de las denominaciones de origen Ribeiro y Ribeira Sacra ya comenzaron la vendimia. Y en deportes, los aficionados del arenteiro se enfrentan a una encrucijada. Si hacerse socios o no, de la plataforma Ceftv, que es la que tiene los derechos de emisión de los partidos de primera fere de acción. Y les hará falta decidirse ya para este fin de semana, porque el arenteiro se estrena en Tarragona contra el Nasdaq. Esto es todo por hoy de momento, pero ya saben que tienen muchos más temas en la edición en papel y en nuestra página web, laregión.es. Como siempre, les damos las gracias por estar ahí. Tenga un buen miércoles. ¡Gracias!